Acá ando en la arista de Celso Suquillo, miren ahí está la cumbre máxima, la cumbre Ambato, saludos desde la cumbre Ambato de los Ilinizas, cumbre Iliniza Sur, allá está el rey de los Andes Chibroso, saludos una vez más, aquí estoy en Parque de Eros de los Ilinizas, miren ahorita un poco despejado, aquí Iliniza, norte, Iliniza, sur, el objetivo de hoy día es hacer hoy día Iliniza Norte, mañana madrugar al sur, hay que comenzar la aventura, una nueva aventura, acompáñenos, la caminata desde el parqueadero hacia el refugio es más o menos dos horas, está haciendo sol, a lo que quiera llover, Iliniza Norte, viene por esa nube negra, está tromando, por acá ya está subiendo la neblina, a tapar la montaña de Iliniza Norte, por acá está el refugio, que se ha tapado la Iliniza Sur, finalmente ya subí toda esta cuestita, está despejado, por atrás está, está anulado, llegamos al refugio, esto ya es Iliniza Norte, aquí fotografiando al zorrito, en los Ilinizas, acá está el refugio de Iliniza Norte, son las 6 y cuarto, Iliniza Norte, está abriéndose por acá, acá se está poniéndose, bonito, ya está cayendo la noche, miren, Iliniza Norte, aquí está ya, miren, ese anochecer, por acá mañana es nuestro objetivo, alcanzar la cumbre de Iliniza Sur, saludos, una vez más, por acá salí a la, ya me olvidé ya, la arista de Celsusquillo, ahí está Iliniza Norte, y aquí, ahí está mi gallo, buen pegue, acá ya está despejándose, ya mismo sale el sol, lindísimo de amanecer, acá ando en la arista de Celsusquillo, de aquí tenemos que ir a la cumbre de Ambato, toda, toda la arista, de ahí tenemos que ir a la cumbre máxima de los Iliniza, venimos en ensamble, toda la rampa, miren, por acá está todas las montañas, se ve en Cotopaxi, vamos a hacer un poquito más, miren, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, acá está nuestro objetivo, la cumbre de Ambato, allá está la cumbre máxima, acá está la cumbre de Ambato, Iliniza Norte, mira una belleza de amanecer, que nos brinda la Pachamama, ahí están sufriendo de una cordada, están subiendo ahí, miren, ahí está la cumbre máxima, la cumbre de Ambato, salió el astro rey, miren, salió el astro, ahí están todas las montañas de Morbusco, Quilindaña, Cotopaxi, Rumiñaui, Sincholaua, Antizana, Pasochoa, Cayambe, Ilalo, Corazón, allá como es, ya me olvides, Rucupichincha, Guawapichincha, allá están subiendo una cordada, y acá está, saludos. Cumbre Ambato, de los Iliniza, tenemos por acá, ahí está Cotopaxi, miren, por acá está Antizana, Cayambe, se visualizan todas las montañas desde acá, al fondo está mi amado, y mi montaña favorita, Chimborazo, al fondo está mi rey, miren, acá andamos, por acá está, como es, la luna, ahí está la luna, la luna, la luna, la luna, ¿dónde está? Cumbre, de Misa Sur, allá está el rey de los Anderes, Chimborazo, Caribe, Irazo, Altar, Tunguraua, y otras montañas, Cotopaxi, Quilindaña, Morurco, Rumiñabu, Cincholagua, Antizana, Pasochoa, Cayambe, y Lalo, ahí está Cumbre Ambato, acá vamos a ver, acá está mi pona, mi cordada, Wilson, felicidades, Chocato 5, felicidades, loquito, una vez más acá, ya está, está comenzando, miren, ya estamos descendiendo, ya está recuperando tornillos y estacas, Wilson, mi cordada arriba, viene otra cordada. Ya queriendo llegar al parqueadero, ahí están los linis, saliendo fuera del peligro, un poquito más, unos 5 minutos más, ya llegamos al parqueadero, ya está esperando el vehículo, gracias a todas las personas que ven mis videos, bendiciones, saludos, y así seguiré subiendo más videos de diferentes montañas. Finalmente en el parqueadero, gracias a Dios, una vez más, gracias madre tierra, gracias Pachamama por cuidarme y protegerme, siempre, siempre adelante, nunca rendirse, siempre haciendo las cosas bien, para poder regresar sanos y salvo a la casa, saludos.